Saludos hermanos y hermanas de todo el mundo, hoy mis colegas y yo, Herto Kohler, secretario ejecutivo de la Asociación General y Paul Douglas, director financiero y tesorero de nuestra Iglesia Mundial, queremos invitarles a ustedes a asistir ya sea en persona o en línea al 61º Congreso de la Asociación General que se llevará a cabo en el Complejo del Centro de Convenciones América en San Luis, Missouri. La sesión comienza este lunes 6 de junio y finalizará el sábado 11 de junio. Esperamos que estén siendo bendecidos por los 40 días de oración previos a la sesión de la Asociación General y que continúen orando mientras más de 2,000 delegados de todo el mundo se reunirán en esta importante sesión de negocios. La sesión es la reunión de negocios más grande y representativa de la Iglesia Adventista del séptimo día y sin embargo es mucho más. Es un momento para reunirse con una familia mundial para adorar, orar, planificar y tener compañerismo juntos. El primer congreso de la Asociación General se efectuó en mayo de 1863. 20 delegados se reunieron en una pequeña iglesia de madera en Battle Creek y representaron a unos pocos miles de Adventistas que guardan el sábado, principalmente del noreste y medio oeste de los Estados Unidos. Hoy somos una familia mundial de más de 21 millones de miembros en más de 200 países. Ahora las sesiones de la Asociación General se celebran en grandes estadios y centros de convenciones donde más de 2,500 delegados votantes junto con decenas de miles de Adventistas del séptimo día de todo el mundo se reúnen cada cinco años. Si bien los lugares han cambiado y la familia Adventista ha crecido exponencialmente, el compromiso con Cristo, su misión, su mensaje de los últimos días para un mundo necesitado y la esperanza de su pronto regreso siguen siendo el enfoque constante de la Iglesia Adventista del séptimo día. Esta esperanza está encarnada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habíamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es esta esperanza, este mensaje, esta misión, lo que nos impulsa hacia adelante e informa cada decisión que tomamos como familia de la Iglesia en todo el mundo. Aunque venimos de diversas culturas, idiomas y antecedentes, estamos conectados, unidos dentro del cuerpo de Cristo a través de un llamado más alto, un propósito más elevado y el mandato bíblico que Él le ha dado a su pueblo remanente profético para compartir sus importantes mensajes de amor, especialmente como lo encontramos en Apocalipsis capítulos 12 al 14. Siguiendo el mandato bíblico de háganse todas las cosas decentemente y con orden, nos reunimos de manera organizada, con cada parte de la Iglesia Mundial reconocida y representada a través de delegados que han sido elegidos, cada uno con voz y voto. Y aunque hay muchos aspectos de este gran evento quinquenal, es principalmente una reunión espiritual y de trabajo de la Iglesia Mundial. Durante las reuniones, los líderes mundiales de la Iglesia Adventista del séptimo día son elegidos y los asuntos que afectan a toda la Iglesia son considerados, discutidos y decididos en oración por estos delegados representativos de todo el mundo. Durante este Congreso de la Asociación General, queremos invitarles a ustedes, ya sé que se unan a nosotros en persona, en San Luis o en línea, a orar juntos para que Dios nos guíe de una manera maravillosa a medida que avanzamos juntos en la planificación de su misión y en la realización de las sesiones de trabajo. Podemos estar seguros de que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Dado que esta será una sesión híbrida de la Conferencia General, algunos de los delegados asistirán a través de plataformas electrónicas como Zoom. Sin embargo, todos están invitados a ver la transmisión en vivo de estas importantes reuniones yendo a GCsession.org. Pidamos juntos el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo, anticipando la pronta segunda venida de Cristo Jesús, a medida que avanzamos juntos a través de su poder para alcanzar a millones para Él. Jesús viene. Involucrémonos. Oremos juntos ahora mismo. Pastor Kohler. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de ser parte de tu familia en esta tierra. Gracias por la oportunidad de ser parte de un grupo de personas que están juntas orando por el Espíritu Santo, por la unidad, por el reavivamiento y por la misión. Y Padre, cuando nos reunamos este mes de junio, esperamos encontrarte allí en San Luis, como miembros y delegados reunidos para los asuntos de la iglesia, pero también para tener comunión contigo. Tal vez no solo para las sesiones de trabajo, sino para encontrarte. Que otros, al ver, nos puedan decir, seguro que este pueblo ha estado con Jesús. Y Señor, te invitamos a que estés presente con nosotros a través del Espíritu Santo en este Congreso de la Asociación General en San Luis. Y sí, con tu pueblo alrededor de este mundo. Mientras reconocemos que el tiempo es corto y que el regreso de Jesús es inminente y que todos nosotros debemos estar involucrados en tu trabajo. Señor, nos ponemos a tu cuidado, ponemos la sesión de la Asociación General en tus manos y te pedimos que se haga tu voluntad en todas las cosas, para traerte gloria y la terminación de tu obra, para que podamos ir a casa y estar contigo por siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias por ver el video